El viernes 6 de marzo se suspendió la ruta Sábalo al Triunfo Vallermoso-Santo Domingo que realizaba la cooperativa Santo Domingo por el accidente ocurrido en la vía Cristóbal-Colón que dejó 8 muertos y 34 heridos. Desde entonces son pocas las unidades que van hacia la parroquia. Además, no hay controles a los buses interparroquiales. Rosa Ortega, habitante de este sector, mencionó que hay falencias en el servicio. Muy importante que estén pendientes los choferes de ver cada carro que van conduciendo ¿Han visto controles? ¿Están realizando controles? La verdad no. No he visto nada de controles. Ahorita como pasó el accidente, ahorita todo el mundo quiere reparar los errores pero ya demasiado tarde, yo no he visto nada todavía. Vicente Llanos esperó más de 20 minutos para comprar un pasaje hacia Vallermoso. En la miniterminal solo se observó la ruta Los Bancos-Vallehermoso, servicio que brinda la cooperativa Santo Domingo. Normal, el tránsito sí es normal. No hay inconveniente de eso. ¿Y las unidades que van hacia allá están en buenas condiciones? Sí, están bien. Bueno, más antes que ese carro que se ha accidentado, no sé. Pero dicen que es el problema de que ha habido un chofer inexperto que ha ido tal vez ahí. Por eso es que procede el accidente. El gobernador, Rodrigo García, mencionó que se verificará si la cooperativa acató la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito de suspender la ruta hasta el 21 de marzo. En todo caso hay una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito de suspender la ruta y de entregarle momentáneamente a la cooperativa de transporte de San Jacinto para que cubra esta ruta hasta que dure la investigación correspondiente. En las cinco esquinas el panorama es igual. No hay control de las unidades de transporte que brindan el servicio hacia Yuriquín y Julio Moreno. Los pasajeros consideran necesario que se revise la carrocería. Todo pasajero necesita seguridad y, como le digo, tranquilo, que no rebasen mucho, mucha velocidad. Yo veo que es muy necesario que haya un control, que haga ubicar los carros y hasta para que pasen los peatones. Los habitantes de las parroquias piden se verifique el estado en el que salen las unidades de transporte y así evitar más desgracias en las vías de la provincia. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Laura Coveña.